Esta noche está en La Voz y el Pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Gracias, Carlos. Seguramente tu audiencia se enteró del escándalo que involucra a Nazón Joaquín García, líder de la iglesia conocida como La Luz del Mundo, que tiene sede en México. La tarde de ayer martes, el gobierno estadounidense anunció la detención del líder religioso bajo los cargos de abuso sexual, tráfico de menores, pornografía infantil y una veintena más de presuntos delitos. Pero el escándalo es aún mayor si recordamos que hace un par de semanas se llevó a cabo un cuestionado homenaje a Nazón Joaquín García, precisamente en el Palacio de Bellas Artes, en el que participaron diputados y senadores federales de Morena y el Partido Verde. Pero más allá de las acusaciones contra el líder religioso que eran conocidas en México, hay que decirlo, lo cierto es que queda al descubierto un potencial escándalo que puede golpear severamente al gobierno mexicano. Y es que La Luz del Mundo habría financiado de manera ilegal la candidatura presidencial de López Obrador. Esa posibilidad colocaría en debilidad extrema al gobierno mexicano y brindaría un potente instrumento de negociación al gobierno norteamericano. Por eso, la noticia no es sólo la detención del líder de La Luz del Mundo, no. La noticia es que en medio de la guerra de los presidentes Obrador y Trump, el mandatario mexicano se podrá convertir en rehén de un proceso judicial en donde tiene mucho que perder y poco que ganar. ¿Usted qué opina? Carlos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias Ricardo, Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento.